El ancho de fe y návito, y cancha el pavido návito, con don de churumbe Si es que quiere hacerme amigo, tres cosas debe tener Buenos días, buen caballo, buena tienda fue la corren, bienvenido el pavido návito Están tantos a la vida, componiéndose el vestido, arreglándose el pavido návito Las hijas del pavido návito, con don de churumbe Ya me voy para Tlaxcala, a ver a la calera, a ver se agarra la puedo Con la saco de la dreña, bienvenido el pavido návito Están tantos a la vida, componiéndose el vestido, arreglándose el pavido návito Las hijas del pavido návito, con don de churumbe Fuerte el aplauso por ahí para los ganadores, se van a aplaudirles mis amigos